Hola, ¿no sabes dónde está tu papá? Fue a una cita de trabajo. Ay, qué bien. ¿Y no sabes con quién? No, y ¿sabes qué? También estaba pensando que podríamos bajarle un poco a los gastos. Igual un año de prepa abierta no estaría mal. No, mi amor. Tú no tienes por qué sacrificarte. A ver, Larisa, siéntate. Yo sé que no te preocupes, mi amor. Nosotros sí lo vamos a resolver. A ver, tú vas a tener el coche que te prometimos, vas a seguir viendo la misma escuela y lo pareció no pasa de este año, ¿ok? Sí, pero igual, no sé, me puedo meter a trabajar y a ayudarlo, ¿vale? No, 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 no. Vete a la escuela y pásatela bien. Ok. Adiós. Bonito día. Igual.